¿Alguna vez conociste a alguien y se llevaron muy bien? ¿Los dos tenían tanto en común que de inmediato se sintieron cómodos el uno con el otro? Eso le sucedió a Ana. Inmediatamente se llevó bien con Emilia cuando se conocieron en una escuela de música en Letonia. Las dos niñas tenían casi la misma edad. Ana tenía 10 años y Emilia 11. A ambas les gustaba la música, por eso iban a la escuela de música. Ambas niñas estaban aprendiendo a tocar el piano. Pero resultó que les gustaba más cosas que solo tocar el piano. Ana amaba a los perros, Emilia también. A Ana le gustaba la gimnasia, a Emilia también. Las dos tenían muchos intereses en común y rápidamente se hicieron buenas amigas. A Ana le gustaba el club de conquistadores, pero Emilia no sabía nada de los conquistadores. Hacía poco que Ana se había unido al club cuando cumplió 10 años. Disfrutaba cantar, estudiar la Biblia y obtener insignias de honor con otros conquistadores. Así que cuando los conquistadores y aventureros de Letonia se preparaban para un camporí, Ana invitó a Emilia para que asistiera. A Emilia le encantó el camporí. Le gustó dormir toda la semana en una tienda de campaña. Le gustó cantar y conversar y participar del teatro bíblico cada noche con otros 300 chicos de 23 clubes de conquistadores y aventureros de Letonia. A Emilia le gustó especialmente sentarse frente a la fogata. Después del culto vespertino, todos los chicos hacían fogatas con sus clubes. Luego se sentaban alrededor del fuego y escuchaban historias misioneras. A Emilia le encantaron esas historias. Después del camporí, a Emilia le gustaron los conquistadores igual que a Ana. Ana y Emilia se volvieron aún mejores amigas. Luego Ana invitó a Emilia a su casa. Las dos niñas comenzaron a juntarse allí para estudiar la Biblia todos los domingos junto a otros niños. En un año, los niños leyeron todo el libro de Ruth y primero de Reyes. Ana también invitó a Emilia a ir con ella a la iglesia el sábado. En la iglesia, las dos niñas tocaban el piano como parte especial. A Ana le gustaba especialmente tocar un dúo sobre Jesús como el rayo de sol del mundo. Ana y Emilia esperan el próximo camporí de conquistadores. Los conquistadores están preparando una dramatización sobre Tabita, la niña de 12 años a quien Jesús resucitó. Emilia narrará la obra. Ella tiene un hermano de 10 años que también irá al camporí por primera vez. Sí, Ana y Emilia tienen mucho en común. Les gustan el piano, los perros, la gimnasia, los conquistadores, los camporíes, la Biblia y tocar partes especiales. Pero ahora tienen en común algo más importante. Ambas aman a Jesús. Amo a Jesús y amo leer la Biblia, dice Ana. Estoy tratando de compartir esta verdad con otros. Amos No Gracias por ver el video.